Hola, soy Manu y bienvenidos a Éxito con Educación Financiera, un lugar que te ayudará a ser más abundante en tu vida. Y para obtener más contenido como este, me ayudaría mucho que te suscribas al canal y le des a la campanita para recibir una notificación cuando se publiquen más vídeos. Hoy vamos a ver un cuento con moraleja, las estrellitas de mar. En ciertos lugares del mundo existen playas que después de baja marea, quedan cubiertas por millones de estrellitas de mar, totalmente indefensas ya que todavía no han desarrollado su caparazón. La delicada piel no soporta el calor del sol y terminan muriendo una tras otra. Un día, caminando por la playa, reparé que un niño se agachaba a cada momento, recogía algo de la arena y lo lanzaba al mar. Hacía lo mismo una y otra vez. Tan pronto me aproximé, me di cuenta de que el niño recogía las frágiles estrellitas de mar y una a una las iba arrojando al mar. Intrigado, le pregunté por qué estaba haciendo eso y el niño me respondió, estoy devolviendo estas estrellitas de mar al agua. Como puede ver, la marea es baja y si no las arrojo rápido, morirán aquí deshidratadas. Entiendo, le dije, pero debe haber millones de estrellitas de mar sobre la playa y nunca podrías devolverlas todas al mar. Son demasiadas. Quizás no te hayas dado cuenta, pero esto mismo sucede probablemente en ciertos de playas a lo largo de la costa. ¿Acaso no estás haciendo algo que no tiene sentido? El niño sonrió, se inclinó, tomó una estrellita de mar y mientras la lanzaba de vuelta al mar, respondió. Pues esta sí tuvo sentido, para esta y para esta también. Sonreí, me incliné, tomé una estrellita de mar y mientras decía y esta y para esta y esta y esta y esta y las iba arrojando una a una al mar. Otras personas que estaban observando y escuchando lo que decía tomaron la misma actitud. Y en un momento éramos cientos y cientos y cientos de personas que estábamos por la playa y todos hacíamos lo mismo, arrojábamos las estrellitas al mar. Se podía escuchar de lejos un coro que decía y para esta y para esta y esta y esta y esta. ¿Cuál es la moraleja de este cuento? Cada acto de amor que hagamos a nuestros seres queridos, amigos, compañeros de trabajo conocidos o no. Es una estrellita que devuelves al mar. Sé que en este mundo complicado y materialista un solo gesto de ternura y solidaridad tal vez no alcance para todo lo que hay que hacer. Pon tu granito de arena. No hace falta que hagas algo sorprendente ni maravilloso, solo que hagas una pequeña parte y posiblemente mucha más gente viendo tu gesto desinteresado te hará caso. Hay gente egoísta en este mundo que solo miran por ellos y poco se preocupan por los demás y por el planeta. No te tiene que importar lo que hagan ellos. Ellos no merecen la pena. Solo haz tu parte, aunque sea poco. Haz tu parte y verás cómo obtendrás tu recompensa. El universo tendrá que restablecer el equilibrio. Haz el bien y no mires a quién. Un saludo a todos y os deseo un maravilloso día y que todos vuestros propósitos se cumplan en la vida.